Estamos con David, porque hace pocos días ha ocurrido lamentablemente un tornado en la localidad de Ojo de Agua. Contanos, David, dónde queda el lugar y qué fue lo que ocurrió. Bien, buenos días a toda la audiencia. Bueno, Ojo de Agua queda en una ciudad, Límite y Santiago, Córdoba, pertenece a Santiago del Estero, estamos más o menos aproximadamente a 280 kilómetros de acá de Villa del Rosario. Y bueno, yo soy uriondo de allá, soy nacido allá, nativo de Ojo de Agua, Santiago del Estero. Y bueno, comentarle un poco la situación que ha pasado un tornado, el día sería lunes a la noche, a las 11 y media de la noche, donde ha afectado el lugar y zona rural. Gracias a Dios no se han lamentado víctimas factales, pero sí ha habido muchos daños materiales. El voladura de techo, todo lo que es referido a techo de chapa, los dos clubes grandes del lugar, que es independiente de instituto, han sido totalmente destruidos. Y después, toda la gran mayoría de los galpones, que en realidad no son de empresas, pero sí son galpones de uso, más que todo de guardar cosas, todo también destruido. Y gran variedad de casas, más que todo las casas prefabricadas. Y en la zona rural, ha destruido la gran mayoría de las casas de esos módulos para erradicación de los ranchos, que es a través del gobierno. Así que bueno, contarle eso a nuestra situación y venimos a pedir un poquito de ayuda. David, tu relación es que vos sos oriundo del lugar, estás aquí en Villa del Rosario viviendo hace mucho tiempo, pero también tenés familia ahí. Claro, tengo a mi papá y tengo a mis hermanos en el lugar. Y además, mucha gente de Ojo de Ago, que aproximadamente chicos, 15 más o menos personas que son de Ojo de Ago, están trabajando en distintas empresas acá en Villa del Rosario. Y luego de que ocurrió este lamentable tornado de aquí, en Villa del Rosario, desde Defensa Civil, han recibido la notificación, han recibido la información para que se acerquen al lugar y hagan como un diagnóstico de cómo está la situación, Sergio. Sí, yo quería comentar que hace tiempo estamos haciendo un intercambio en salud con gente de esta población, más que todo con las postas sanitarias rurales, donde hacemos un intercambio, ellos ven cómo trabajamos nosotros desde el área de atención primaria a la salud. Y bueno, entonces tenemos una estrecha relación. Cuando ocurre esto, notifico al señor Lucero, que es el coordinador de Defensa Civil, y él me pide que si había alguna forma de llegarse ahí, que lo hicimos a través de David, hiciéramos un diagnóstico de la situación, ya que tenemos un poco, y a ver en qué podíamos ayudar, ya que tenemos un poquito de conocimiento, que nosotros el pasado 2 de diciembre, pasamos por algo semejante. Cuando digo ayuda, no me refiero a la ayuda económica, sino toda la ayuda que hay que prestar en ese momento para que las cosas vayan saliendo bien. Así que, en representación de Defensa Civil, me llegué, hicimos un diagnóstico de la situación, y este fin de semana vamos a ir a ayudar a trabajar en lo que podamos. ¿Y cómo fue el diagnóstico que pudieron observar así a grandes rasgos? Y bueno, el diagnóstico fue bastante alarmante, no por gente golpeada, por gente herida, sino por la cantidad de gente que había quedado sin techo, por la cantidad de gente que no sabían qué es lo que hacer. Entonces tuvimos conexión con la gente de allá, ¿no es cierto?, de la municipalidad, también otros trabajadores que había, y de ahí pudimos derivar a la gente, gente que se tenía que derivar al hospital, y gente que se tenía que derivar a otra institución. No hubo víctimas lamentables, pero sí había gente desemparada. Entonces nosotros, Defensa Civil, también participa mucho en lo que es la contención. Y eso fundamentalmente, la contención y lo que pueden ayudar, no en el sentido económico. Claro, no en el sentido económico, sino la contención y después ver todas las partes de salud. Agua potable, excreción de excretas, bueno, y todo lo que pudiera ambientalmente y de salud perjudicar a esta gente. A ver en qué podemos ayudar. Está también Daniel, que es una de las personas que va a ayudar. Daniel, en tu caso, contanos. Sí, ¿cómo andas? Buenos días a toda la gente. Sí, un poco la iniciativa de David y acá y de Sergio, darle una mano a esta gente que ha sido golpeada, como lo hemos sido nosotros el pasado 2 de diciembre, ¿no es cierto? El objetivo acá sería, para este fin de semana, concretamente sábado, la tarde, domingo, y emprender el primer viaje. La idea, a priori, serían dos fines de semana. Emprender ahora, para este sábado, tratar de juntar, hacer como una pequeña colecta, o una gran colecta. Sabemos de la capacidad solidaria que tiene la ciudad, que siempre se prenden este tipo de cosas así, de dar una mano al vecino, de dar una mano al otro. En este caso, a la gente de Chaco, perdón, de Santiago del Estero, de Ojo de Agua, que ya, de por sí, ya son de familia, digamos, más vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es tratar de juntar, en estos dos días que nos queda, hasta el sábado a la tarde, tratar de juntar la mayor cantidad de cosas. En todas las casas siempre hay algo que sobre, una sábana, toallas, ropa, calzado, apuntamos un poco a eso, para darle la mano a esta gente.